Para ingresar a la página web del CRAI debemos hacerlo mediante el portal, recuerden que es portal.unitec.edu, luego deberán colocar el usuario de correo electrónico y su contraseña, posteriormente desplazarse en los diferentes íconos hasta encontrar el del CRAI. El cual nos desplegará la página web, la que está conformada por diversas secciones. La primera de ellas es acerca de nosotros, en donde se encuentra historia desde sus orígenes, así como ha evolucionado a través del tiempo, misión y visión y reglamento con las políticas internas del CRAI. Dentro de Biblioteca Virtual encontraremos los libros electrónicos con una cantidad de más de 80.000 e-books de las diferentes áreas temáticas. En la sección de bases de datos encontraremos diferentes publicaciones periódicas. En catálogo en línea encontraremos la diversidad de recursos físicos con los que cuentan las diferentes bibliotecas. En gestores bibliográficos servirán de apoyo para la creación de las diferentes citaciones con la normativa establecida. En horarios y servicios encontrarán los diferentes horarios y servicios provistos por el CRAI a nivel nacional. En la sección al fin encontrarán en qué consiste el curso de alfabetización informacional, sus objetivos, metas y alcance. En el apartado de ayudas encontrarán recorridos, documentos de apoyo y videos que servirán de guía para navegar en las diferentes plataformas y servicios provistos por el CRAI. En la sección de solicitudes podrán hacer la solicitud del material bibliográfico para que se encuentre disponible en las diferentes bibliotecas a nivel nacional. Asimismo solicitar artículos y casos de Harvard y simuladores de negocios de LABSA. Si nos desplazamos en la parte inferior de la página web encontraremos la revista Innovare, que es la revista de ciencia y tecnología de UNITEC. En simuladores de negocio podrán encontrar los diferentes simuladores de negocio a los que la universidad está suscrita. En sitios de interés podrán encontrar muchas bases de datos agrupadas según el área temática. En buscadores académicos tendrán fácil acceso a Google Academics, entre otros. En recursos tecnológicos es muy importante que sigan al pie de la letra las instrucciones establecidas, ya que de esta manera podrán ustedes encontrar manuales para la descarga de e-books, configuración del correo electrónico en dispositivo móvil, uso de la normativa APA, entre otros. Si nos desplazamos en la parte media de la página web del CRAI encontraremos el catálogo en línea, libros electrónicos, bases de datos y repositorio institucional. Estos son accesos mucho más cortos de los que vimos en la primera fase en la sección de biblioteca virtual. Finalmente, en la parte superior de la página web del CRAI encontraremos un buscador, el cual nos desplegará los diferentes materiales bibliográficos disponibles en formato físico en las diferentes bibliotecas a nivel nacional.